Nuestra vida se desarrolló en el ambiente más perfecto jamás imaginado. La protección y tranquilidad del agua, en donde recibíamos todo lo que necesitábamos. Por eso no es raro que de alguna forma siempre tendamos, aunque inconscientemente, a buscar algún espacio en que encontremos emociones como alegría, paz interior o movimiento. Hoy en día, el diseño de interiores es un mundo de conocimientos aplicado al mejor desarrollo de ambientes, adecuados a las distintas necesidades del ser humano. Desde un espacio comercial, social, cultural o habitacional. Todo requiere del estudio de los colores, las texturas, los volúmenes, la luz y por lo mismo, el diseño de interiores es una carrera tan apasionante. En la Universidad del Pacífico, se aprende al más alto nivel, con un desarrollo práctico y teórico que te permitirá salir al mercado como un gran profesional del diseño de interiores, creativo y emprendedor. Conoce esta carrera. Te validamos. Admisión 2014.